Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y como ya sabéis, ayer tuvo lugar el Warriors Dare y ya sabemos por fin los cambios que han tenido lugar tanto en el Gladiator como en el Uscarle como el Reward del Centurión, gente. La verdad que desde luego todo con muy buena pinta y muy apetecible, ya lo estuve comentando con la gente que se pasó por el directo ayer. Para el que no lo sepa, suelo streamear For Honor por las tardes en mi Twitch, Yugo con 3y barra baja tv a poder ser los jueves y los sábados. De todas formas, gente hace poquito creé el Discord del canal, ¿vale? Por lo que si queréis os invito a que os unáis, por lo que aparte de coincidir con más jugadores para jugar partidas en conjunto y conocer gente, allí encontraréis también los horarios de los directos y además, por lo visto, la gente me ha dicho que las notificaciones en Discord van mucho mejor que en YouTube o en Twitch. Por lo tanto, también os notificará cada vez que suba un vídeo o que comience un directo. Como ya sabéis, el próximo día 29 de agosto tendremos disponible el Training Grounds y aunque todo esto ya se sabía, vamos a hacer un rápido resumen, ¿vale? El funcionamiento será similar a un PTS, ¿vale? Excepto porque será accesible desde el cliente normal del juego, va a estar disponible en todas las plataformas y nos va a guardar el progreso que ya tengamos en nuestra cuenta, ¿vale? A diferencia de ese antiguo PTS que teníamos, vamos a poder testear todos los cambios antes de que lleguen de forma oficial al juego. Da igual si jugamos en PlayStation, en Xbox, en PC y además con el progreso de nuestros héroes, lo cual muy interesante. La primera fase va a tener lugar este 29 de agosto, como ya había mencionado, y va a durar hasta el día 12 de septiembre. Y muy importante porque los cambios que tengan lugar en el Training Grounds, ¿vale? Dependerá del feedback de la comunidad si finalmente son implementados al juego o sufren modificaciones antes de que los veamos ya de forma oficial en For Honor. Y ahora sin perder más tiempo, vamos a comenzar con el Centurión, ese famoso reward tan esperado. Lógicamente es lo primero que mostraron en el directo, ya que hay muchísima gente que estaba esperando a ver qué le hacían a este personaje. En primer lugar, gente, su ataque zonal y simplemente con esto ya se llevaron un clap de todo el mundo que estaba en el chat, ¿vale? Ese sería el ataque zonal que conocemos todo el mundo. Pues muy atentos porque después del rework el Centurión podrá lanzar su ataque zonal al completo, podrá fintar después del primer hit o podrá fintar después del segundo hit, ¿vale? Por lo tanto vamos a poder interrumpir nuestro ataque zonal en cualquier momento. No tenemos que lanzarlo al completo, por lo tanto esto va a hacer que sea bastante más impredecible que hasta ahora. Y todos los cambios van a seguir un poco esta línea, ya que es el nuevo aire que le quieren dar al Centurión. Y que podamos combinar mucho mejor sus habilidades. Para ello tenemos, por ejemplo, también este otro cambio que se le ha hecho después de un pesado, ¿vale? Que mantenemos otro pesado cargado para lanzarlo de forma inbloqueable. Se puede fintar, gente, ya no nos quedamos vendidos con el Centurión. No es necesario que lo lancemos sí o sí, ¿vale? Quedándonos expuestos a ese parry, sino que lo podemos empezar a iniciar y cancelarlo en cualquier momento. Con todos estos cambios lo que están buscando, ya dijeron en el directo, que es darle acceso al Centurión de una forma mucho más sencilla a la rompeguardia. Y ojito al próximo cambio, gente. Atención, porque como ya sabéis, después del pesado cargado, ¿vale? Si impactábamos a nuestro enemigo y le dejábamos... Si golpeábamos a nuestro enemigo y dejábamos la Gladius clavada, ¿no? Teníamos ese jab, teníamos ese puñetazo 100% asegurado, ¿vale? Pues esto se lo han quitado, gente. Ya no tenemos el puñetazo asegurado, pero ojito, atención, a cambio de no tener ese puñetazo asegurado se puede fintar. O sea que podemos utilizar combinaciones más rápidas con el Centurión y ya no sufriremos tanto con los dodge, con las esquivas, ¿vale? Porque si deciden esquivarnos ese jab, se quedan vulnerables a una rompeguardia que les podremos lanzar. Con todos estos cambios que se está buscando con el Centurión, como ya he dicho, simplemente que podamos acceder a sus combinaciones de formas más variadas, que no pierda su identidad ya conocida de bloqueo del jugador o bloqueo del jugador, ¿vale? Tenerle inhabilitado y que esté más a la par y en la línea de los nuevos héroes que han ido saliendo este tercer año, ¿vale? Vamos a poder tirar combinaciones bastante largas gracias a esas fintas con las cuales vamos a ir pudiendo drenar la estamina de nuestros enemigos. Podremos jugar al Centurión de una forma más rápida, mucho más ágil y mucho menos predecible, gente. O sea que, de momento, muy buena pinta, gente. Y la verdad que estos cambios tuvieron muy buena acogida en el chat del directo. Vamos a ir ahora con el Gladiador. Tenemos, yo diría que, uno de sus cambios más importantes, ¿vale? Es que los reflejos, ¿vale? La guardia de reflejos, que antes solamente duraba 600 milisegundos, se ha puesto en 1100 milisegundos, gente. Como ya han dicho, para igualarle al resto de héroes. Si es que el Gladiador jugaba en desventaja en esta zona. Al movimiento Skewer se le ha añadido un desplazamiento frontal durante el golpe, además de la opción de la finta. Y ojito a los cambios de los ligeros, gente. Segundo, tercero y cuarto ligeros de cadena superiores. Ahora son de 433 milisegundos. Antes eran 600. Ojito, gente, a los ligeros del Gladiador. Además, también los ligeros de cadena. Segundo, tercero y cuarto hit, ¿vale? De la misma cadena, pero de forma lateral, se han cambiado de los antiguos 600 milisegundos a 466 milisegundos. También muy rápido. Pero mucho ojito con los ligeros superiores, porque realmente los han puesto muy, muy rápidos. Por último, tenemos el movimiento Fustina Ictus, ¿vale? Que también se le ha subido la velocidad. Antes tardaba 800 milisegundos en lanzarse. Y ahora lo vamos a poder ejecutar en 600 milisegundos cuando el enemigo esté sin estamina. Por último, vamos con los cambios de Luzcarle, ¿vale? Que como ya se comentó, iba a ser un minigufo. Ya dije en vídeos anteriores que no esperaseis grandes cosas. Que seguramente le tocaban uno o dos movimientos. O bien la velocidad o bien el daño, ¿vale? Así que vamos a echar un vistazo. Golpes ligeros, ¿vale? Se les ha mejorado y se les ha dotado de un rango de ataque mejor, ¿vale? Para poder iniciar con ellos. Además, el ataque superior ligero. Ahora hace 18 de daño, que antes se hacía 17. Bueno, se le ha subido uno de daño. Y los ataques ligeros, ¿vale? Para abrir o iniciar la cadena de forma lateral. Ahora hacen 15 de daño, que antes hacían 13. En cambio, el finisher ligero superior se ha bajado de 20 de daño a 18 de daño. Además, tenemos que los ataques pesados, ¿vale? Que sean final de cadena. Los finishers, pues esa posición ininterrumpible que nos dotaba el personaje. Ahora comenzará un poquito antes, ¿vale? A los 300 milisegundos en lugar de los antiguos 400 milisegundos. Y por último, en la posición de bloqueo completo. Se ha ajustado el stab que podíamos lanzar como contraataque cuando estábamos en esta postura. Por lo visto, antes no traqueaba bien el enemigo. Y debe ser que en algunos casos fallaba el golpeo. Bueno, pues esto ya se ha ajustado. Simplemente comentar todo esto con vosotros, gente. No me quiero enrollar nada más. Ya sabéis que me gusta hacer vídeos breves. Tendremos que esperar hasta el día 29 para probarlo y ver qué nos parecen estos cambios. Pero bueno, desde luego tienen muy buena pinta. Sobre todo los cambios del gladiador y el centurión. Así que nada, espero como siempre que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor. Marcar la campanita porque si no, probablemente nos lleguen las notificaciones de los vídeos. Y cualquier cosa que me queráis decir, como que os han parecido estos cambios. Pues por favor, no dudéis ningún momento y dejadlo aquí abajo en la caja de comentarios. Además, os invito a que me sigáis en mis redes sociales. Twitter, Instagram y Twitch. Que iré mostrando aquí abajo en la pantalla. Aunque también podéis encontrar todos los enlaces en la descripción. Así como uniros al Discord del canal, que también encontraréis el enlace en un comentario fijado así como en la descripción. Y por qué no, pues conocer otros jugadores y pasarlo bien intercambiando información o jugando partidas en cooperativo. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós.